Así es ella lisa, tierna por fuera y negra por dentro Tienes que dejarla No, 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 mira, tengo un plan La aguanto así otros siete años Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé, cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Pero es tanto creer que puedes cambiar a las personas Todo se fue como si nada Solo espero tu llegada Dime por qué me engañabas Yo te amaba y no te importaba Dime por qué me engañabas, dame la razón Todo fue mentira, se fue rápido la ilusión Ahora entiendo que tienes otro en tu corazón Le regalas todo tu amor y a mí por dentro me mata este dolor Eres la mejor princesa, no lo voy a negar La mujer perfecta que todo hombre podría amar Cualquiera por ti todo lo podría dar El dolor es tan fuerte que me podría a mí matar Ya no voy a negar que te amo demasiado Me mata ver que no estás aquí a mi lado No voy a negar que eres lo mejor que he encontrado Pero créeme que no te he superado Todo se fue como si nada Solo espero tu llegada Dime por qué me engañabas Yo te amaba y no te importaba No te importaba si me enamoraba más de ti Si te hacía feliz No me valoraste Dime por qué te marchaste Jurabas que me amabas y no lo demostraste Solo en la soledad me dejaste Con tus mentiras mi corazón destrozaste Mi mal en los recuerdos que pasamos Todas las veces que nos abrazamos Caricias y después nos besamos Seramos felices No sé por qué rayos terminamos Todo se fue como si nada Solo espero tu llegada Todo se fue como si nada Solo espero tu llegada Hey Es hecho igual En el 2019 David Records Ché Beats ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.